Como la sombra de la memoria viva que vuelve al bombarde No tendría sentido para los rodriguistas del movimiento patriótico Manuel Rodríguez Frente Popular participar en los eventos electorales si esto no conlleva la unidad real de una fuerza popular que nos permita hacer los campos. Por lo tanto, los rodriguistas nos hemos comprometido con el legado y la memoria de nuestros hermanos. Por lo tanto, podemos decir que hemos mantenido en alto esa memoria. No estamos comprometidos con los Penta, no estamos comprometidos con Soquimich. No tenemos ningún compromiso con la élite, con el poder, con los gobernantes que han empobrecido nuestro pueblo o que lo han puesto en una sociedad tan desigual como la que existe en Chile. Los rodriguistas venimos de la lucha antidictatorial. Somos parte de ese empeño del pueblo chileno por terminar con una de las noches más odiosas para nuestro pueblo. Por tanto, venimos con una conducta ética que es parte de la herencia histórica que nos legaron los grandes luchadores de nuestro país. Hemos decidido inscribirnos para participar en estos eventos electorales con la firme convicción de que la institucionalidad no es la que resuelve los problemas. Puede ser un elemento que ayude a crear mejores condiciones y capacidades para que nuestro pueblo pueda realmente producir los cambios que necesita Chile. Y en ese mismo camino hemos decidido hacer esfuerzos unitarios que nos permitan avanzar por este camino tan difícil y tan complejo. es por esa razón que haremos todos los esfuerzos para unir tanto en estos eventos electorales como también en la lucha cotidiana o principalmente en la lucha cotidiana a todas las fuerzas anticapitalistas y aquellas que desean cambios para nuestro país. Igual que en los tiempos de dictadura cuando era necesario derrotar el terrorismo de Estado cuando era necesario derrotar la desigualdad social hoy nuestro camino nos obliga a ser firmes con el propósito de una vez por todas de esta emancipación necesaria que requiere nuestro pueblo. Por eso los rodriguistas vamos a estar en todos los lugares donde se pueda hacer política en todos los lugares donde podamos luchar para abrir las grandes alamedas que con su vida incluso nos le goza el valor a ellos. ¡Gracias!